Solo nos queda un brote de libertad Y ese brote se llama palabra Nuestro verbo es la pura verdad Y si nos logran callar No habrá más puertas que se abran Hermanos, el futuro sigue estando en nuestras manos Así que vamos cabrones, no hay miedo Vamos cabrones, aquí estamos ¿Cómo te atreves a decirme que no puedo? Expresarme mi vida por un esfuerzo Zapo, mencero, bolvón, eso te lo sueno Fucking ladrones, men, y no son de los buenos Mis palabras son la base de my existence Y si me apunta buenas fricas, show resistance Y basta con sus acusaciones de delito Somos raperos, fuck the ricos, love my people Mira, somos prisioneros, aquí no hay justicia Piado en el ghetto, los enemigos son la policía ¿Qué fucking libertad? Pregúntale a Franco y Trujillo ¿Cuántos mataron de España a Santo Domingo? Lavándose la mano con los Estados Unidos Mira, el gobierno aquí te come vivo Los pobres sufriendo, los borbones bailando Ellos quemando dinero, los otros buscando trabajo No callaremos B, aunque traten de silenciarnos Y las palabras te espantan, aquí andamos bien armados No callaremos B, si solo represión nos da Si cortas una cabeza, la reemplazan cinco más Es una revolución Libertad que el pueblo pide, la libertad de expresión Cada vez es menos libre, enullo rabé corazón Pa' los que puedan sentirle, esto es más que una canción Es foco a quien nos prohíbe B Libertad de expresión Con el dúo del pasado hemos topado quien se pasa al hoyo El poder es muy valioso y a veces sonríe No se cambia de color tan solo de mano Y la rosa en la derecha sin puder exhibe Un tirano se quedó amasando el fajo Y a la cárcel de un chaval que su rabia exprime Me cortan por lo sano y es muy triste que atenten contra el lago No acabaron de engañarte Y en mi nación ya han quitado la libertad de expresión Y en mi nación ya han colgado medallas al ladrón No callaremos, no hay tiempo pa' pedir perdón Somos españoles exiliados, manifestación Se han repartido todo el pastel No veo gente de extrema derecha en cárcel Libertad para Balzón y la insurgente y Hasel Libertad para escribir, para pensar y pa' leer Pa' ti también Llamarme terrorista La libertad de expresión es mi arma Y os tengo en mi lista I'm guilty, culpable Pero era inevitable Dame un micro y verás, voy a expresar Y aunque artistas no pueden entender la tierra y gibraltar No se puede opinar y es ilegal hasta cantar Os hago guillotina de rimas sin cadenas La libertad está en mis venas Libertad de expresión ¡Suscríbete! 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 ¡Interestos renglones con la sangre de borbones Flujiendo a borbotones Torbeladas de Saliva Arquillería en el poder de los peones Micropónicos cañones ¡ Munición líquida! Porque presones te tiritan Cuando vто usar sus armas Usas herramientas distintas ¿qué quieres prohibirme ¿qué gaffar lo vestido con TOGAN? Antes me hago el hara-kiri pa colgarte de mis trampas OGAN Tu tiris me suita oga Dobla como yoga Te acojóno porque nunca tomé droga Te lo digo a la cara en esta cámara MÁMAR Rabia porque tengo libertad de cátedra Instituciones corrompidas con la audiencia nacional Trabajas para el rico Internacional audiencia para el pobre y dago chico Como el pene de Trumpito Nueva York pago Aquí decimos lo que nos sale del rabo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video